Las de 8 columnas, por, Victoria Mira Lejos, martes, 12 de diciembre del 2017 Nuestra Voz Radio. La voz del pueblo organizado, para estar bien informado, síganos por nuestras redes sociales. Les agradezco su pulgar arriba y toque la campana para tener novedades. Nuestra voz radio. El sindicalismo mexicano, ya es pasado de un México que defendía los derechos obreros. El charrismo, la corrupción, así como la indiferencia del trabajador ante las reformas del señor Peña y sus antecesores hubieran provocado ya, en otras áreas geográficas un levantamiento social. Pemex, por lo que representó y que en opinión de muchos analistas y la mía también era el sustento financiero del país. Romero Deschamps, es un líder corrupto que volvió a reelegirse en el sindicato. 40 años donde no exigió rendición de cuentas, los quebrantos o mejor dicho el saqueo financiero en los últimos 40 años han provocado lo que hoy vemos. El ex senador Priesta de Tamaulipas, tiene una historia llena de actos de corrupción, por ejemplo cuando nunca aclaró el financiamiento en el 2000 de la Bastida. Lo 1.500 millones de pesos perdidos del Pemexgate. Los hechos de corrupción, de este señor se cuentan por miles. Ni Salinas, ni Cedillo, ni Fox, ni Calderón y ahora Peña pudieron o quisieron sacarlo. Por mencionar otro más de estos hechos, están las 23 solicitudes ciudadanas de información Yonantelina y sobre el uso y destino de las cuotas sindicales si no han sido atendidas. Si bien, el movimiento sindical mexicano, es un recuerdo. Hay analistas que señalan que esta es una consecuencia del neoliberalismo económico, que abate las condiciones de los trabajadores mediante las legislaciones laborales actuales. También, este señor es consecuencia directa de nuestras falas de participación y el reclamo. Excelsior. Gobernadores, respaldan la ley de seguridad. 12 a favor, 2 pidieron ajustes. Aunque el PAN quiere cambios, 6 mandatarios de ese partido la apoyan, alcaldes y ONG rechazan. Llegan 5 millones con la guadalupana. Anaya promete un cambio de profundidad estructural. Milenio. Conago, respalda la ley de seguridad con ajustes. Las autoridades ya quedaron rebasadas y se requiere del ejército asegurar rosas a Ispuro. González Anaya, niega una fuga de capitales. Descarta riesgo por impuestos y tasas. La jornada. Casi 6 millones visitan la Basílica de Guadalupe. El presidente, sólo ha cumplido 40% de promesas de campaña. Ip. Secretaría de Gobernación. Totalmente indispensable la presencia militar, Mncera, pide cambios a la ley de seguridad, tiene excesos. Única forma de contrarrestar los altos niveles de violencia, dice Campa. Quienes la critican la norma deberían dedicarle una hora de lectura, la minuta tiene profundos problemas de constitucionalidad ONG. Universal. Promete a guiar, cero tolerancia a pederastia. Recibo diócesis desgastada, dice nuevo, arzobispo primado. Llama a razonar voto en 2018. Expertos, ven ruptura con Rivera. Miade, arma su coalición con el Verde y Nueva Alianza. Compran en 180 mil pesos, a niñas en Guerrero. El dólar se cotiza hoy en 19.12 venta y 18.75 compra. Tipo de cambio promedio. Repito, 19.12. El precio para las gasolinas hoy, es de 16.72 magna y 18.44 premium y 17.58 el diésel. Debemos buscar cuál es la gasolinera más barata, siempre exija litros de a litro. Gracias. 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 Gracias.